A ver, estamos en el Museo de Santa Tecla, antigua prisión, donde torturaban a los presos durante la guerra. Vamos a empezar la procesión armónica del Salvador, la segunda procesión armónica. Venga, vamos. Necesitamos instrucciones. A cañón, al ataque. Necesitamos instrucciones. Venga, instrucciones. Nos tienen que dar instrucciones. Sí, vamos. Eso es. Ahora nos tienen que dar instrucciones. Ah, bueno, bueno. Y a mí me ha llegado la gripe. Vamos, muchachos. A ver, venga para aquí. Venga. Igual deberíamos pasar por dentro. Ya puedo meter estos papeles, luego los tiras. Tengo una flauta dulce que no sé usar, pero si alguien la quiere usar. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Cómo es? Vaya, con voz. Con la vocal que quieran. Tienes que cantar. Bien, vamos a hacer, a ver, le doy las instrucciones. Solo las voy a dar una vez. Así que presta atención. Atención, atención. Ven aquí, Pao. Estad atento. A ver, le voy a dar dos notas. Sol y Re. Son estas. Cada cual puede elegir la que quiera de estas dos. A mitad de camino puede cambiar, si se aburre, o puede cambiar de octava arriba a abajo. Vamos a empezar aquí. Vamos a ir siguiendo un recorrido por el paseo del Carmen. También está hasta el palacio. La idea de esta procesión es armonizar el espacio. También nosotros nos vamos a armonizar porque es un intervalo puro, es un intervalo muy simple. Con lo cual, muy sencillo de escuchar y de cantar. Y bueno, a ver, es interesante que durante el camino vamos a escuchar otros sonidos. Si le pueden repartir algunas pegatinas a ellas también. Durante el camino vamos a escuchar otros sonidos. Y es curioso que los vamos a relacionar con el sonido que estamos cantando cada cual. Con lo cual se va a producir ritmos, melodías, que vamos a ir escuchando. Las pegatinas son para entregárselas a la gente, son para concienciar. Simplemente para hacer pensar. No tienen ninguna otra función. Y bueno, pues vamos adelante. A ver, pueden escoger la nota que quieran. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.